Grupo Cero Televisión La muerte meditada de Giuseppe Ungaretti, Egipto 1888 Canto primero Oh hermana de la sombra, nocturna cuando la luz tiene más fuerza, me sigues muerte. En un jardín puro, te dio a luz la videz ingenua y la paz se perdió, pensativa muerte sobre tu boca. Desde ese momento te oigo en el fluir de la mente, ahondar lejanías, ébula sufriente de lo eterno. Madre venenosa de los siglos en el pavor del latido y de la soledad. Belleza castigada y risueña en el entorpecimiento de la carne. Soñadora o idiza, aldeta sin sueño de nuestra grandeza. Cuando me hayas domado, dime, en la melancolía de los vivos, ¿volará largo tiempo mi sombra? Canto segundo Caba las vidas íntimas de nuestra máscara infeliz, clausura de infinito. Con blandura fanática, la sombría vigilia de los padres. Muerte, muda palabra, arena dispuesta como un lecho por la sangre. Te oigo cantar como una cigarra en la rosa enlutada de los reflejos. Canto tercero Graba las arrugas secretas de nuestra máscara infeliz, la befa infinita de los padres. Tú, en la luz honda, oh confuso silencio, insistes como las cigarras irapundas. Canto cuarto Nubes me tomaron de la mano Quemo sobre la colina espacio y tiempo Como un mensajero tuyo Como el sueño divina muerte Canto quinto Y último Has cerrado los ojos Nace una noche llena de fosas falsas De sonidos muertos como de corchos De redes tendidas en el agua Tus manos se hacen un soplo de inviolables lejanías Inaferrables como las ideas Y el equívoco de la luna Y el balanceo Dulcísimos Si los quieres posar sobre mis ojos Tocan el alma Eres la mujer que pasa como una hoja Y dejas en los árboles Un fuego de otoño Grupo Cero explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua ni pariente La libertad es feroz La libertad es dedicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Hoy vamos despiertos En acción En acción Bienvenidos y bienvenidas Bueno, vamos a hacer una canción de amenaza Un texto escrito el 26 de octubre de 1976 Y se llama Querida Querida, decirle a tu marido Que lo amo Que lo amo Amo a toda la humanidad Y la humanidad Y la humanidad no lo sabe En el universo de las formas Todo es infinito Soy de la humanidad Soy de la humanidad Soy de debo confesarte El antroporgo de la sociedad contemporánea Vivo entre salvajes Y en una rara manera de vivir Ay, 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 ay Son primitivos, pero solo tienen armas contra nuestros cuerpos. Con la palabra, con la palabra todavía no saben qué hacer. Algunos te hablarán de la guerra, es una ilusión, te hablarán de la familia. Ese es el pasado, algunos te hablarán de la ciencia, la poesía, es una ilusión. Algunos son los peores, casi incurables, te hablarán todo el tiempo, el sexo, la muerte. El beso de luz también es una ilusión. La diversión, la verdad de la diversión. No sé cuál es, cada vez es un rayo devastado, de alegría. Cruza el corazón inesperadamente. La veces no existe, la veces no existe. La veces no existe, la veces no existe. Cruza el corazón inesperadamente. ¿Qué pasa con el pacón? ¿Qué pasa con el pacón? ¿Qué pasa con el pacón? ¿Dónde está? En la nevera. ¿Eh? En la nevera. En la nevera. ¡Toma! 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 ¡Amigo invisible! ¡Amigo invisible! ¡Esta gente qué rápida que es! ¡Qué precoce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué precoces que son estos chicos! ¡Sí, hace tarde! ¡No quiero rejuvenecer! ¡No quiero rejuvenecer! ¡Quiero vivir mil años! Aunque sea maduro o viejo. ¡Qué terrible! La verdad, me gustaría cumplir años en el dos mil cuarenta. Al menos una vez. Yo no decaeré, porque el sexo no cae. Y si mi escritura sigue hacia adelante, se encontrará con un tope. El sexo no cae. ¡Muy bien! Aquí me tenéis rejuvenecido y hasta más sano que hace algunas décadas. Solo por ponerme a pensar en nuevas realidades. A viejo se llega si se pasa de algunas cosas. Si no, no se llega. Les habló el amigo invisible. ¡Vamos! No, yo creo que esa frase que dijo que somos precoces es lo que le dice la histérica a su marido. Es un eyaculador precojo porque ella no acaba nunca. Ja, 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 ja. Bueno, entonces. Bueno, acá tengo un discurso Los discursos Un discurso de psicoanálisis y medicina Del libro de Freud Lacan, Hablados 1 Y hay unas indicaciones con respecto a lo que es Ser psicoanalista, llegar a ser psicoanalista Pero elegí dos ítems, son cinco El ítem D dice El candidato debe en algún momento de su carrera psicoanalítica Practicar como paciente el psicoanálisis grupal Y esto no solo porque nosotros tengamos la pretensión de ser un grupo Sino porque para Freud el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario Es decir, no hay psicoanálisis sin intersubjetividad No hay psicoanálisis sin palabras No hay psicoanálisis sin la materialidad que brinda para ello El sistema de la lengua y sus inscripciones sociales Por último, se requiere que el candidato a psicoanalista sea alguien que sin deberse a nada Pueda luchar, pueda poner su palabra Pueda poner su conocimiento a disposición de todos aquellos procesos de engrandecimiento De los límites de la vida humana actual Empobrecido, como sabemos, por los modelos ideológicos Que son los que determinan el modo en que nos educan en la universidad El modo en que nos atiende el médico El modo en que nos enseñan a comer, a vestirnos, a amarnos, a desearnos Que, como ya empezamos a suponer, no es como se dice la forma humana de hacer todas esas cosas Comer como yo es un acto contracultural, señores A ver si se dan cuenta Claro que sí Sino que todas estas cosas que hacemos cotidianamente Están impregnadas por sistemas que Más que tener en cuenta el desarrollo humano Que cada uno de nosotros sería capaz de realizar Tienen en cuenta el sostenimiento del sistema ideológico del cual se trata Bueno, y ahí finalizó su discurso Bueno, como sabéis, han detenido al señor Puigdemont ¿Se han detenido? En Alemania Los alemanes Los alemanes Los alemanes Sí, están en Alemania, en la cárcel, en Alemania Y se supone que lo van a mandar a fallar ¡No! ¿Qué han detenido a Puigdemont? Puigdemont está en la cárcel en Alemania Se fue, es que él se fue hasta Finlandia, de Bélgica se fue hasta Finlandia Pero de Bruselas, decía que estaban ya de Bruselas de vuelta No, 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 el viaje al enviar por Alemania Es como de Finlandia fue a Alemania, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, había salido Se ha movido Centro Nacional de Inteligencia ¿Le han detenido el tema de Caracol? ¿Dónde está, dónde está? En la cárcel, en Alemania ¡Ah, pero eso muere! ¿En los demás que le van a mandar a España? En tres meses o así Ah, tres meses Bueno, la expedición tarda Y hay unos que dicen que pueden estar en la cárcel Todos esos independentistas Treinta años, ¿eh? No hay nada que diga si sigue el PP Bueno, sigue el PP Hasta que se caigan las jóvenes Claro No, porque está metida la comunidad económica europea Porque el planteamiento es ¿Somos de la comunidad o no somos de la comunidad europea? Porque si somos de la comunidad europea Nos tienen que dar curso a esta orden de juiciamiento de Puigdemont Pero no quedamos fuera No, pero si hay parte de la comunidad europea Que está a favor de que Puigdemont Esté en la cárcel No, no está a favor de que Puigdemont no esté en la cárcel Pero no es porque es a favor de la incógnita Puigdemont tiene agujo Tiene agujo, Puigdemont Bueno, y no solo Puigdemont El que iba a ser candidato a Cataluña Todos no los pueden meter a la cárcel a todos los independientes No, 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 no ¿Por qué no? El candidato se van a poner Entonces te van a sacar de la cárcel a los asesinos Para meter a los independentistas ¡Viva Rajoy! ¡Su política! ¡Viva Rajoy! Bueno, yo he extraído un texto Si me permiten se lo puedo leer Se llama Acerca de una preocupación estroboscópica Miguel Oscar Menas Podemos asegurar que el submundo de las ideas Puede lo que puede ¿Ustedes saben lo que es una visión en estroboscopia? No, lo vamos a ver Ah, sí Se mira por un agujero Sí Y se ve que están figuras cuadradas Sí Ajá Un aparato No ¿Así? ¿Un caledroncopio? No, no es distinto No, realmente El estroboscopio parpadea Y se ven imágenes diversas Podemos asegurar que el submundo de las ideas Puede lo que puede el submundo del sexo Si se trata del hombre Tienen sus límites Llegan solo hasta el poder Donde cada basura vale más de lo que pesa Vengo de un mundo Donde las piedras mueren en las piedras Y el hombre solo las transforma Voy hacia un mundo incalculable Donde todo brilla por sus uniones Un mundo construido por conversaciones humanas Estoy probado, no existe ese mundo Voy hacia un mundo Claro, lo voy a mostrar Un claro desafío contra las costumbres Claro Un gran alboroto que anuncia la muerte de Dios Y el fin de la era animal para el hombre Basta de piedras Vivir fue para nosotros este tiempo Concedir estos textos Queremos decir que también vamos a escribir sobre el amor Que también vamos a escribir sobre el amor Todos queremos vivir tranquilos Ese imposible nos une en el lenguaje Tomar un té tranquilamente Matar tranquilamente Morir ¿Por qué no? Tranquilamente Tranquilamente quebrar la vida del hombre en un instante Doblegar el último sentido Morir Mueren las águilas nocturnas Los pájaros Las celestes civilizaciones Y también ¿Por qué no decirlo? Mueren los humanos Y tampoco está del todo mal Morir Amar Dos zonas imposibles para el hombre Simbolizar Simboliza cualquiera Pero amar Pero morir Desencadenar un universo humano Casi imposible Solo poseo poder sobre el curso de los ríos Solo conozco la dimensión de las montañas Amarnos Amarnos Ya lo sé Un imposible Las palabras tienen todas las posibilidades de combinación También la muerte También el amor y sus apariciones Propias del desvarío Queremos decir No solo lo que se separa de nosotros Es sustituido Sino también lo que muere en nosotros Otros tiempos Otras palabras Son más convincentes que el pasado Feria de olores contra humanas ideas Seguramente Perderá la cosmética Los brotes de pasión Son breves para la historia Los masturbadores crónicos Se desvanecen Antes de fin de siglo Un hombre solo Al igual que las piedras Pierde el sentido de lo humano Y se fragmenta en la violencia de ser más Decimos que al hombre le falta casi todo No solo el inconsciente Todas las ilusiones La nuestra es la mejor Quería decir que todavía Nuestros escritores No habían hablado de la muerte Fuimos jóvenes Mamá todavía vivía con nosotros Y nuestra mujer Fue nuestra mujer Ellas Esclavas Nosotros Proletariado desmedido Se trataba como vemos De distintas liberaciones De ser y la muerte No había nosotros No había entre nosotros Ningún enviado Esa fue la época del psicoanálisis Grupo pequeño y transferencia Las palabras de moda Todo fue sangre y medidas Reino de lo biológico Donde la idea de progreso Fue para todos salvación y ética Decimos que después de 10 años De práctica psicoanalítica El hombre Que no transformó su vida Será todo lo hombre Que su mujer le permita Pero afirmamos Que su práctica No fue psicoanalítica Le aconsejamos Antes de suicidarse Leer de nuevo algunos libros Los libros pueden a veces Con la vida del hombre Fueron buenos médicos Trabajadores de la normalidad Y sus alrededores Buscar científicos entre ustedes Es tiempo perdido Decimos que la vida Es una sola Y también aprovechando Que hoy día Tanto se habla del marxismo Su práctica Como la práctica psicoanalítica Embula el practicante En su determinación Queremos decir O pervertimos la vida del practicante O pervertimos la teoría Para que no haya perversión Ya lo dijimos Se trata de una verdadera transformación La revolución Se acuerdan Un hálito contra nuestra propia moral Un instante El estallido atómico de un deseo Muerte y resurrección Y después Otro mundo Venimos de las sombras Fuimos anunciados en un poema Una palabra entrelazada al ser Binagre y maleza Ondas y nuevas preocupaciones Palabras destinadas A lo más profundo del hombre Exquisito néctar olvidado Antigua mutación Donde el hombre Abierta sed Hambre desesperada Hechizado Por un pedazo de pan Pierde sus alas Pierde por una jarra de agua envenenada La nobleza del vuelo Estamos A esta hora de la noche Borrachos de fantasmas Apocalipsis de los humos Hoguera Donde la humanidad Tiende su fina red intemporal Sanguínea Orgía biológica Dolor Y carne Fibras atómicas Células extraviadas En ese imponderable Maravilloso Del crecimiento atípico Salvajes cánceres Creciendo por doquier Denunciando El destino mortal De una ética El fin de una ilusión Un feroz Latigazo A la belleza Estamos en el juicio Y el juez le pregunta al acusado Dígame ¿Cómo se Arregló Para abrir la caga fuerte En solo 15 minutos Y usted solo Mire señor juez No doy clases gratuitas Amelia 10 dice En Alemania Están tipificados Los delitos De que se acusan A Fribe de Monde Pero las penas Son diferentes Y no contemplan La prisión Preventiva Muy bien Alemanes ¿Qué quieres decir? Que no lo van a poner Presa No lo meten En la prisión Preventiva Por las dudas Después hay una chica Que se llama María Erika Ruiz Rodríguez Dice Un hombre Realmente Está solo Porque solo Solo jamás Siempre está Consigo mismo Encantado Estancado En el limbo Sí Pero no se permite Evolucionar Avanzar Vivo Muerto Muerto Vivo Hasta los muertos Vivientes Van acompañados Si no No podrían ser Muertos vivientes Viste en las películas Los muertos vivientes Tienen una puntada En el corazón No me ha morido En la tarde En el corazón No, respirá Ahora no se te pasa Sí Es un pero Me da Es un Y Amelia 10 Dice Atentemos Contra nosotros mismos Contra la moral Que en nosotros Ya murió Y sin embargo Y sin fin Murió en los libros No en nosotros Nosotros todavía Poseemos la moral Que ya murió En los libros En un juicio El juez dice El que vuelva a gritar Abajo el juez Lo echo de la sala Y entonces Abajo el juez No A usted no lo incluye Usted se la puse Cruz, una canción Para el sitio Una canción Una canción De la Sanz Que dice El pobre anciano Se piensa Más joven De lo que es Con talento Y con belleza Y con dinero También El pobre anciano Muriendo Se quiere Ensegrar Como el amante Del siglo Que el mundo No olvidará Con el amante Fusuró Que el mundo No olvidará El pobre anciano Se muere Pero quiere Enhorar A la enfermera Del uno Que le sonríe Correal Y la enfermera Sonriente Pone al viejo En su lugar Cuando le dice Sonriente Abuelo Es la Bola Y el viejo Tranquilamente Le dice Mirándola Amar Estoy un poco Viejo Caído No tengo Fuertes Ni para Amar La Enfermera Internecida Siente Por el Moribundo El deseo De vivir A su lado Amar La Ver Rosa El deseo De vivir A su lado Amar La Ver Rosa Se metió En la En la Cama Junto Al Moribundo Y todo Fue Sublime Pero Nada Contestó Mas La Enfermera Quedó Mágicamente Impactada Amor Opasión Al Viejo Y el Viejo No se Murió Amor Opasión Al Viejo Y el Viejo No se Murió Gracias Dani Dice Excelente Transmisión Excelente Comentario Excelente Artista Saludos Desde Boston Massachusetts Y abajo El juez Y Rosem Eddy Dice Tenemos Una Perspectiva Diferente De Las Costumbres Y Letras En Que Momento Podemos Decir Que Hemos Cambiado Unos Seguimos Referencias Y Otros Referentes Será Posible Seguir La Vida Misma Si no es Solo Prejuicio Saludos Desde México Los libros Los libros La vida Siempre Tiene Prejuicio Los libros No Tienen Prejuicio Bueno Pregúntale ¿Así que Usted robó Dos Barras De Pan Porque Tenía Hambre Sí Señor Juez Y Además ¿Por qué Se Llevo Lino De La Caja Señor Juez Porque No Solo De Pan Vive el Hombre De Al sur De Europa Ajeno A las distancias Fui recorriendo El mundo Ajeno A las distancias Fui recorriendo El mundo El mundo De los otros Fuertes Y Ares Ajenas Nunca Se preguntaba A nadie Dónde Estábamos Era De todos Los países Y a la vez De ninguno Nunca Supe El nombre De las fiestas Del pueblo Ni los lugares Secretos Ni el mercado De flores Y no podía Ni queriendo Recordar A los muertos Sus triunfos Sus batallas Sus amores Perfectos Ajeno A las historias Del mundo De sus guerras Fui creando Una historia Donde el amor Se hacía En el poema En la noche Desierta En el trabajo En las vueltas Empecinadas De la vida Del dolor Nunca pude pensar Que el mundo Fuera nuestro Que nuestro amor Que la comida Fuera nuestra Éramos pájaros Cantores Mas el canto Era ajeno Volábamos Volábamos Con alas Que del tiempo Robábamos Mas el camino Hacia el amor No era el nuestro Era el tiempo Que nos llevaba Hacia la muerte Volábamos Sabiendo Que eran Olvido Y nada Los que esperaban En las más altas Cumbres Al que amaba Al que amaba Volar Con las alas Del tiempo Eran tinieblas Y tinieblas Que se encadenaban Pasos inseguros Dudas eternas Dudas eternas Sobre todo Al pobre pájaro Caído Sin hogar Y sin patria Vos sabés que estuvo En la televisión Este chico De Podemos Pablo Está en Buenos Aires Porque estuvo la marcha Por los desaparecidos Que se cumplieron 42 años Y entonces estuvo Por televisión Diciendo Gracias a los argentinos Me enseñaron A decir patria Les agradezco esto Por la transmisión Para España Le pido el brazo Ajeno a las distancias Ajeno a las distancias Fui recorriendo el mundo El mundo de los otros Fuertes ciudades ajenas Nunca preguntaba Nunca le preguntaba a nadie A dónde estábamos Bueno Un borracho ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y yo le digo Plaza España No, no, no País, país Virginia Tiene su voz ¿Canción o...? ¿Te toca ahora? Canción o algún insulto a alguien A ver Ay sí Quiero insultar Quiero insultar Y luego canto ¿Vale? Entonces dice Úlcera Vaginismo Asco Y consecuentes Y consecuentes Náuseas matinales Esofagismo Angustia Impotencia genital Eyaculación precoz Cálculos biliares Cálculos biliares Cálculos biliares Granos Gordura Pedos Caca Pus Histeria Fobias Y neurosis obsesiva Cálculos biliares Cálculos biliares Cálculos biliares Por mail Por mail ¿Hay mail? Sí Actividades Arroba Grupo cero punto info Bueno, entonces ahora voy a cambiar Voy a... Miller, Efren, Añasco o Romero Dice Saludos desde Quito Me apasiona la poesía leída por el colectivo de ustedes Les escucho con mucha pasión Gracias Si va a haber algún poema Están tantas boludeces hoy Tantas boludeces A ver algún poema Voy a cantar una canción ¿Puede ser? A ver, sí El conductor del autobús Un poema en forma de canción Es un poema Esta canción Estábamos en la esquina Esperando el autobús Y la mujer me dijo Voy a comprar tabaco Y desapareció Yo me quedé en la esquina Como petrificador Y el autobús Partía Pero ella no venía Yo le dije al conductor Que esperará unos minutos Y el conductor riendo Me contestó Esperar no vale la pena Señor Esa mujer no vuelve Aunque dos hermosos hombres Es como usted y yo La esperen todo el día La esperen bajo la lluvia La esperen y desesperen Hasta el amanecer Así que yo me voy Voy a hacer el recorrido Y si usted me acompaña Yo le agradeceré Haberme librado De esa putita Que primero me robaba a mí Y ahora le roba a usted Y ahora le roba a usted Señor Le faltará el dinero Y si mira su chaqueta No encontrará el documento Así que venga y vamos Yo lo consolaré Le contaré algún cuento Lo besaré en la boca Y después a la noche Iremos a bailar Al mismo salón Donde la joven va 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 Para ella Maravilloso 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 Sí Bueno, cuando poema Acá encontré el poema De cuando envejezca Que siempre recita en el fin ¿Sí? Cuando envejezca Sí Sí Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz De sostener Ellas lo sabían Cuando él liaba un cigarro Nadie se salvaba De escuchar Alguna historia de amor Sé a veces Que no concuerdan Mis cuentos Con vuestras ideas Pero mis cuentos Son cuentos antiguos Que no dejarán de pasar Hubo una vez En América Hace 500 años Una india Que fue violada Por un español Esta Avergonzada Al encontrarse Con su enamorado Dijo Yo no soy digna De tu amor Me he dejado Violar por el blanco Para que no me mataran No soy digna De tu amor A lo cual El indio jefe Respondió Eres mecedora De mi amor Porque todavía Estás viva Y en ese momento Llegaban de nuevo Los españoles Que los mataron A los dos Mientras se abrazaban Evaristo Dejó escapar Una bocanada De humo Y dejó caer Una mirada Cómplice Sobre las tetas De Leonor Pero El indio jefe Preguntó Tímidamente Sabía que los iban A matar a los dos O cuando la abraza Piensa que van A seguir viviendo Y eso Que tiene que ver Preguntó Leonor El indio La perdonó Porque la quería No porque iba a morir Era el que sabía Todo Dijo Evaristo Era el español Sabía que la india Se dejaría violar Antes de morir Sabía que iría A contárselo A su indio Y que este Que aún no era cristiano La perdonaría Y en ese momento El español Sabía que se irían A abrazar Y él entonces Aprovecharía Para matarlos Esto último También Sabía el español Pero macho Dijo Josefina No es para tanto El indio También se la había Follado a la india Antes que lo hiciera El español El indio Sabía entonces Que ella Era capaz de gozar Si la apresaban Era casi seguro Que la violaban ¿Qué dices? Arremetió Leodor Hablas como hablaba Hernán Cortés No serás española El indio No sabía nada Mejor Estaba equivocado Cuando abrazó A su india Abrazaba por primera Y última vez En su vida El cuerpo De una mujer Que había Cohabitado Con un dios blanco Que como se sabe Son los mejores dioses Esa codicia sexual Lo distrajo Y en esa distracción Intentando un acercamiento A Dios Encuentra su muerte Y deja su tierra En manos de los españoles Es decir Condena a su prole A vivir en sus propias tierras En esclavitud A mí Dijo Josefina Me parece que se exceden En sus conclusiones Los indios También tenían Entre ellos Clases inferiores Y practicaban Sacrificios humanos Bueno Dijo Emilce Pero eso De los sacrificios humanos No es para hablar mal De los indios En pleno Madrid Cuando una Camina por la calle Se da cuenta Que los estados Modernos Sacrifican A muchos ciudadanos En beneficio De otros Alguien muere Para que alguien Viva No se puede Culpar por eso Al indio Que historia La lectura Que hacen Un poema ¿Qué quieres? Un poema Dale Cruz Un fragmento De un poema De Poética del exilio Que se titula Cartas para las fiestas De fin de año 1977 Madrid Todo no da lo mismo Y no se trata Solamente De insistir La ceguera Es la ceguera Y los colores Un universo Diferente Sonreír Pase lo que pase Son las primeras Palabras Que ha pronunciado El idiota Quiero decir Nuestra primera ley Nuestra amada Primera Caritativa ley Un encuentro Con la bondad Sonría No se haga el pelotudo No desobedezca En vano Solo le pedimos Que sonría Un buen Psicoanalista Tiene que aprender A sonreír La alegría También es una posibilidad Todo psicoanalista Debe saberlo Y si se lleva mal Con su mujer O como ustedes quieran O no puede Con los compañeros De promoción Debe saber Que su propia consulta Es el lugar Apropiado Junto con sus pacientes A escondidas Como jugando Como sin darse cuenta Para aprender A sonreír Para todo lo demás Hay tiempo Primero Ame las flores Crezca en su destino Sea más poderoso Que usted mismo Dobleguese Nosotros Puede más Escucho las protestas De las voluntades Desesperadas Yo soy una voluntad Desesperada No encuentro Ubicación Me masturbo A solas En los rincones De la casa Tengo ruidos Violentos Dentro del cuerpo Y además Mi historia personal No soporta Este rol histórico Deberíamos escribir Entre nosotros El que se sienta Una voluntad Desesperada No existe Ya que la voluntad Y la desesperación Son dos estados Del hombre Imposibles Los movimientos Son involuntarios Y sobredeterminados Pero el poeta Ama la libertad Decirle al poeta Que se libere Nos hará bien A todos Para que se libere Seremos sus esclavos Y esa deuda De sangre Lo hará Nuestro cantor Viva el poeta El solitario De las cumbres El hechizado Por el mal Del hombre La palabra Adelante Pequeño Niño Dícelo todo Tu cuerpo Está en nosotros Tú puedes volar Aullar desesperadamente Escalar las murallas Del recuerdo Requerir las investigaciones Biológicas más precisas El poeta Reclama ser investigado Acepta que no capta La dimensión del fenómeno Tiene miedo El grupo le ha otorgado La posibilidad De volverse invisible Tanta impunidad Tanta gloria Hiere la sensibilidad Del poeta El poeta No puede comprender La muerte Siempre es fácil Ocurre Casi sin esfuerzos Aconsejamos al poeta Dejarse llevar La muerte No existe También ella Es una construcción De nuestros deseos Quiero decir Que la poesía Y la ciencia Psicoanalítica Son parte Del universo El universo Las contiene Viven en él Son relativas Pequeños mundos Incandescentes Y solitarios Teberosos Tanto de la hermandad Como de la guerra Y ahora Tendrá que dar Un vuelco Mi corazón Hoy quiero despedirme Despedirme Del universo De las cosas Del mundo Donde acontecen Los fenómenos Naturales Me despido De la bomba Atómica Y de sus posibles Consecuencias Sobre mi ser Me despido De la medicina Y el hambre Le digo adiós Y solo Para que el poeta Vuele A mi blanca Enamorada La mía Poesía Acorralado Por las palabras Vivo en mi piel Muy bien Luego el mercado Dice Viva el poeta Un jefe indio Los habitantes Le preguntaban Dice invierno ¿Va a ser mucho frío o no? Y Había que mirar El chile Y darse cuenta Pero este no era experto Pero de cualquier manera Mirar el chile Dijo Si va a ser mucho frío Pero después Comer a un cacique El culto Llamar Servicio Meteorología Y le dijo Este invierno Va a ser mucho frío Muchísimo frío Entonces Corrió a la tribu Y le dijo Señores Hay que juntar leña Para abrigarnos En el invierno Va a ser muy frío Dudó el tipo Y volvió a llamar A Servicio Meteorología A la semana Y le dijo Escúcheme Realmente Va a ser mucho frío Muchísimo frío Señor Volvió al pueblo Y le dijo Pueblo Juntemos mucha madera Porque va a ser mucho Mucho frío Y así A la semana Siguiente Volvió a llamar Preocupado Va a ser mucho frío Y el mequerero Le dice Si va a ser mucho frío Pero usted Como lo sabe No ve los indios Como están juntándole ¿Qué buena? Vivir una nueva vida Quiere decir En todos los casos Tener otra personalidad Departamento de clínica psicoanalítica Grupo cero Grupo cero 91 758 Hay Dani Cross Vivaes Que dice Pregunta ¿Se puede hacer una petición? Sí señor Sí señor ¿Qué petición? No sé No se va a transmitir ahora A ver ¿Qué petición? ¿Quién es? Dani Cross Vivaes Dale Que va a hablar Nunca casi nunca Nunca casi nunca Encontré lo que buscaba Pero me quedaba Pero me quedaba con lo encontrado No buscaba No buscaba No buscaba No buscaba No buscaba Eran cosas de amores necesarios Yo buscaba Deseaba lo que no existía Y las cosas que encontraba sin buscar Las cosas no deseadas No buscadas Fueron y son mi propia vida Están en mis poemas De manos de mi canto Doctor, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo que usted tenía? ¿Tenía piscis? ¿Acuario? ¿Sagüitario? No, hombre, chance Tenía chance ¿Qué noticia? ¿Preguntó? Pero al fin Dijo, gracias, saludos ¿De qué petición? No, no No, no No, no No, eso lo quería saber Si podía Si se podía Pero la petición ¿A quién? ¿A una divinidad? ¿A un hombre? ¿A una mujer? ¿A un poeta? ¿A un poeta? Yo no canto por cantar Canto para enamorarte Y cuando está enamorada Yo sigo cantando Aquí dice La petición es Si puede recitar una poesía La poetisa que está vestida de rojo La poetisa Uy, 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 macho Eso es muy difícil Para el próximo día No, no Venga, dale Recita, hombre No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Vale, sobre el amor Es casi en el final Que se apaga la llama Y aparece el humo Es casi en el final Donde los amantes creen Que todo lo olvidarán Es casi en el final Donde se miran con ardor Pero ya todo es imposible Es en el final Donde no pueden ni mirarse Y lo recuerdan todo El humo Es ahora cenizas Pero no de algún muerto Cenizas De un amor perdido Clarividencia la del humor Clarividencia la del amor Cuando al romperse Acepta haber gozado Acepta sin más En la próxima vuelta A hacerlo diferente Pero no tiene fuerzas El amor al partir Se llevó También el deseo La ceniza Es ahora Abono y reemplazable Para lo nuevo que nace De un amor que muere Nace otro amor El amor Ha triunfado Bravo 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 La señorita de Rojo Se llama Elena Trujillo Y es Roja Comunista Mira lo que dice De un amor Que siempre triunfa El amor Siempre Bueno En Barcelona Hay manifestaciones Sí Están llenas Están las calles En Madrid También Contra todos los arrestos Aunque los periódicos Españoles No digan nada Claro En el país No hay ninguna noticia Sobre las manifestaciones Pero En Madrid también Estaban transmitiendo La manifestación Por salario digno Bueno Pero eso es otra cosa Pero ahí en Barcelona Están quejándose Sí Pero que el pueblo Sale a la calle Aunque los medios de comunicación No se hagan Salimos a la calle Salimos a la calle Venga Salimos a la calle Salimos a la calle Excelente Gracias Excelente Gracias Un placer Gracias Gracias Ya sabéis Todos los domingos A las 19 horas Horario español Estamos aquí en día No todos los domingos Vamos a visitar Un placer Un placer No Agenda no Sí Sí Agenda La calle Es que agenda Esta semana Es Semana Santa Pero ahora adelantaremos El proyecto De esta semana Una voz cerca Por la radio Lo dijo Si quieres ver Si quieres ver Un pueblo que no existe Lo que no existe Sal a la calle Y no dejes de gritar Por los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver un pueblo Que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad Si quieres ver la humanidad En catarachas desplegadas Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver oír Temblar la voz de un pueblo Sal a la calle Marunete A esos ruidos imposibles Amor Amor Justicia Amor Para todos Hermosa Libertad Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Sal a la calle Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Te extiende tus manos En la multitud Sal a la calle Sal a la calle ¡Bravo! ¡Bravo a la calle! Una canción que llamaban La agenda semanal Pero como sabéis Es Semana Santa Y el Grupo Cero Se va de vacaciones Pero relativamente Menaza ¿Podemos adelantar algo De cómo el Grupo Cero Pasan las vacaciones? ¿Y cómo? ¿De cómo el Grupo Cero Va a pasar las vacaciones De Semana Santa? No sabemos La vacaciones De Semana Santa Vamos a adorar No Las imágenes No A rezar No No A rezar no A adorar ¿Qué imágenes? Y vamos A rodar un corto ¡Woo! Que se llama Rubia de New York Próximamente En su pantalla Florecitas Perfumadas Que hablan de amor También vienen las estrellas Para no ser vivir sin ellas Resistir Y maravillos Del avión Se enrular Bueno, pero El programa de los cohetas despiertos Va a ver Es lo mismo Si, es que no Es manera De que nos toquemos No, no Es manera Al domingo de Pascos Y el domingo de Ramos Sí Sí Compres una ramita Y métasela En el florelito Que tiene en la mesita de Norte Ay, pero Pablo No soy Amor No había gustado Y la televisión Grupo Cero Va a estar funcionando Todo El domingo de Ramos Es el domingo de Pascua Ponga los huevos en remojo Con chocolate Si, salen negro Con té Salen Marrones Con yerba mate Salen verde Con terapia Con remolacha Con remolacha Salen rojo Ponga Sus huevos en remojo Bueno, y si hay alguien Que no se ha enterado todavía Está Grupo Cero Televisión 24 horas de programación Interrumpida En la página web www.grupocero.org Ahí, Grupo Cero Televisión Lo mejor del Grupo Cero Poesía Flamenco Psicoanálisis Conferencias Cine Todo Producción 100% Grupo Cero Y va a ver Y va a ver el teatro que veo ¿Cómo? El sábado próximo ¿No? El sábado próximo No hay El sábado de Pascua No hay baile Sábado de Pascua No hay baile Tengo esta vacaciones a los artistas Pero se puede ver en el Grupo Cero Televisión O supo de total Y en la página web podemos recordar Que también está la revista Realismo Psíquico Sí Que todos aquellos que quieran recibirla en papel en su casa Pueden suscribirse desde 10 euros al mes Y se la enviamos Y también está disponible en formato electrónico en la página web La primera vez que manda el e-mail se le envía la revista Ah, bueno, fenomenal Para ir a un placer Y para despedirnos hasta el próximo domingo Uno Dos Tres El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Que tienes, que tienes de desborda Te ata, te hace volar Que el sexo, el sexo, el sexo divina Porque sería Porque el sexo, el sexo, el sexo, el sexo divina Que todo el mundo quisiera controlar ¡Controla! Controla Controla Controla